Rompe tus patrones. Y es que cuando estamos con rutinas o con prácticas que no nos benefician, por ejemplo como morder de las uñas o a lo mejor revisar las cosas muchas veces o tal vez el hecho de preguntar a los demás acerca de tus inseguridades, al final son patrones o son conductas que no te benefician y no te ayudan, con lo cual podemos romperlos con ejercicios o con prácticas que sean totalmente disruptivas porque el hecho de decir no lo hagas más o deja de hacerlo ya sabemos que esto no funciona, con lo cual vamos a plantear algunas opciones para romper patrones de forma radical, por ejemplo cada vez que estés a punto de morderte las uñas, pues por ejemplo el hecho de ponerte a hacer flexiones o puedes empezar a hacer saltos como si fueran ejercicios de aeróbic o cada vez que por ejemplo tengas que revisar alguna cosa tienes que revisarla multiplicado por 10 o por 20, con lo cual al final son cosas tan exageradas que lo que hacen es que te hagan romper ese patrón para decir no quiero hacer más flexiones, no quiero revisar más ese tipo de cosas o no quiero hacer ese tipo de absurdidades, ¿por qué? porque al final hacemos que eso no continúe, hacemos que eso se paralice por completo simplemente por el dolor de no querer hacer esas compensaciones